¡Oh, aquí están nuestras chicas! ¿Qué están haciendo? Tienen pruebas de embarazo. Todas son positivas. ¡Qué casualidad! ¿Qué? ¿Estoy embarazada? ¡Oh, cielos! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin tendré un bebé! ¡Qué afortunada soy! Espera un segundo. ¿Qué? ¿Una celda? ¡Oh, oh! Las chicas Pobre Rica y Giga Rica vivirán sus embarazos en la cárcel. ¡Veamos si la cárcel le sienta bien! ¡Entra en tu celda, reclusa! ¡Oye, estás loco! Podrías lastimarme la barriga. ¡No me importa, ¿ok? ¡Dios! ¡Wow! ¿Esta es mi celda? ¡No puedo creerlo! ¡Es genial! ¡Por supuesto que no! ¡Oh, ok! Bueno, la cama de al lado no parece tan mala. ¿Me puedo quedar aquí? ¡De ninguna manera! ¡Ve a tu lugar! Ivy se quedará con la cama más asquerosa. ¡Oh, claro! ¡Porque ella es pobre! ¡Oh, vaya! ¡Qué triste! ¡Miren ese colchón! ¡La manta también está rota! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Una chica rica! ¡Ella también quiere una cama elegante! ¡No imagina que ese rincón majestuoso no es para ella! ¡Ese! ¡Te corresponde esa cama reclusa! ¡Grace también tiene que aceptar la realidad! ¡Oh, bien! ¡No es la mejor cama, pero puedo acostumbrarme, ¿verdad? ¿Pero qué es esto? ¿Una alfombra roja? ¿Para qué? ¡Wow! ¿Quién es? ¡Pongamos cosas brillantes en la alfombra roja! ¿Son diamantes increíbles? ¿Para quién son? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién es ella? ¡Oh! ¡Es una chica giga rica! ¡Ha venido a su celda giga rica! Bueno, la habitación no es la mejor. Bien, es hora de mi descanso restaurador. ¡Dios! ¿Por qué no recibí una entrada elegante como esa? ¡Esto es una locura! ¡Oficial! ¡Apúrese! ¡No aguanto más! ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¡Déjeme ir al baño! ¡Necesito orinar! ¡Oh, por supuesto! ¡Qué tonto! ¡Espera un segundo! ¿Qué? ¡Yo también necesito usar el baño! ¿A dónde van? ¡Yo también quiero ir al baño! Parece que todas las reclusas quieren usar el baño al mismo tiempo. ¡Una a la vez! ¿Entendido? ¡Toma mi dinero! ¡Oh! ¡A eso me refería! ¡Sí! Bueno, cambié de opinión. ¡Puedes ir al baño primera! Avery tendrá que esperar su turno. ¡Gracias, señor! ¿Cómo se atreve? ¡Oficial! ¿Ve este oro? ¡Sólo sáqueme de aquí! ¡Me voy a orinar en cualquier momento! ¿Están tratando de sobornar al oficial? ¡Adelante, reclusa! ¡Y date prisa! ¡Oh, vaya! ¡Este retrete se ve terrible! ¿Es un hámster? ¡Ew! ¿Es una broma? ¡Es un baño para pobres! ¡Yo soy giga rica! ¡Toma más oro! ¡Pero por favor! ¡Necesito otro baño! ¡Parece que no es el único baño! ¡Veamos si este cumple con los requerimientos de Avery! ¡Guau! ¡Un retrete de oro! ¡Me encanta! ¡Date prisa! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Muchas gracias, oficial! Veamos a qué tipo de baño irá Grace. ¡Ay! ¡Esto es repugnante! ¡Vaya! ¡Huele mal! En ese caso, necesito algo de efectivo. Tal vez no sea el oro de la giga rica, pero es suficiente para conseguir un retrete mejor. ¡Sígueme! ¡Ay! ¡Oficial! ¡Cierre la puerta! ¡Oh, vaya! ¡Eso fue incómodo! El oficial olvidó que Avery estaba usando el baño. Aquí hay otro baño para ti, reclusa. Bueno, tampoco está mal. Huele bien. ¡Ok! ¡Me gusta! ¡Uf! ¡Qué día tan estresante, ¿eh? Y la última. Obviamente no podrá acceder a usar un baño lujoso y elegante. ¡Tome, oficial! ¡Son todos mis ahorros! ¿Qué? ¿Un centavo? ¡Ah! ¡Como sea! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Oh, oh! Ivy tendrá que usar el retrete apestoso. Mientras cumpla su función, supongo que está bien. ¡Gracias, oficial! Bueno, Ivy está agradecida a pesar de que el retrete es asqueroso. Me alegro de que todas hayan llegado a tiempo. ¡Oh! Aquí está la señora de la limpieza. Oí que ella está obsesionada por las mujeres embarazadas y sus vientres. Siempre quiere tocarlos. ¡Oh, Dios mío! Esto es lo más hermoso en la vida de una mujer. ¡Oye, barriguita! ¡Oye, barriguita! ¿Oh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo esa mujer? ¡Este vientre es muy lindo! Disculpe, señora. Quite sus manos de mi vientre. No se preocupe por mí, señorita. Solo limpiaré su barriga. ¡Ew, ew, ew! Váyase, señora loca. Tome, tome este dinero y váyase. Efectivo, qué bien. Pero podría limpiarlo gratis. ¡Largo, por favor, váyase! ¡Wow! ¡Miren esto! Ivy, mejor esconde tu barriga, porque no tienes suficiente dinero para deshacerte de ella. Solo me queda una moneda de un dólar. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, vaya! ¡Un cactus! Tengo una idea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Avery ni siquiera imagina con quién tendrá que tratar. ¡Otra barriga! ¿Qué está pasando? Su barriga es muy linda, señorita. ¡Ay, oficial! Por supuesto, el oficial siempre salvará a Avery de este tipo de situaciones. Te ordeno que dejes en paz a esta reclusa embarazada. ¿Entendiste? ¡Wow! ¡Suéltame! ¡Tengo que trabajar! ¿Qué es lo que hace? Siempre causa problemas. Parece que la loca señora de la limpieza está tranquila, pero ¿quién sabe por cuánto tiempo? Queda una barriga que aún no ha tocado. ¡Oh, solo estoy limpiando! ¡No te preocupes por mí! ¡Sí! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ay, ay! El plan del cactus de Ivy funcionó. Protegió muy bien su vientre. ¡Ja, ja, 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 ja! Es hora de comer algo. Veamos qué les ofrece la cafetería de la cárcel. ¡Wow! Avery recibe una deliciosa pasta con langosta, mientras que Grace comerá un filete rociado con un poco de oro. ¿Y Ivy? ¡Fideos instantáneos! ¡Y están crudos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenla! Tengo efectivo para ti y me gustaría algo dulce para mi bistec. ¡Sí, seguro! Espolvorearé un poco de dulzura en su plato, señorita. ¿Dulces en un bistec? ¡Delicioso! ¡Wow! Las mujeres embarazadas tienen antojos realmente extraños, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Ella obtuvo eso. Yo también quiero algo dulce. Oficial, todo este dinero es suyo si también me trae algo dulce. ¡Algo más grande! ¡Ok, ya entendí! ¿Qué tal Nutella y crema batida? Combinan bien, ¿verdad? Sí, me encantan ambas cosas. ¡Oh! ¿Quién no ama eso? Y ahora mucha crema batida. Es hora de mejorar esta pasta de langosta con toneladas de Nutella y crema batida. Está bien, toma tu dinero y déjame comer. ¡Vaya, qué manjar! Lo probaré. Estoy emocionada. Avery está disfrutando su comida. ¡Oh, pobre Avery con sus fideos! ¿El oficial no podría al menos agregarle un poco de agua caliente? Esos fideos crudos son difíciles de masticar. ¡Oh, señor, por favor, deme un poco de agua, se lo ruego! El chef estaba hirviendo huevos allí. Pero el agua aún está caliente y sirve, ¿verdad? ¡Gran jugada, Ivy! ¡Mmm! ¡Eso luce delicioso! ¿Qué? ¿De dónde sacó esos fideos? ¡Huelen muy bien! ¡Por favor, dame tus fideos! ¡Te pagaré más! Bueno, miren cómo han cambiado las cosas. A veces, cuanto más simple, mejor. ¡Oh, es hora de cenar! Vamos a ver qué recibirán para la cena. Aquí tiene, señorita. ¿Es pasta con diamantes? ¡Guau! Y Grace tiene una ensalada con dinero. ¡Oh, pero qué comerá la pobre Ivy! ¡Oh, comida! Ella solo recibe unos frijoles enlatados, pero ella está feliz con eso. ¡Muchas gracias, señor! ¡Mmm! Eso estuvo delicioso. Luego de comer, le pondré audífonos para que mi bebé escuche música. A ver si le gusta. ¡Oh, cielos! No le gusta en absoluto. Está pateando mucho. ¡Auch! ¡Oh, Dios mío! Necesito pensar en otra cosa. No quiero que mi niña me patee así. ¡Oficial, venga aquí! Necesito música de verdad. El oficial hará cualquier cosa para complacer a Avery y ganar dinero. ¡Aaah! ¡Oh, oh! Creo que tenemos la misma situación. ¡Oh, cielos! ¡Toda la banda está aquí! ¡Toquen buena música! ¡Aaah! ¡Wow! Fue una gran comida. Finalmente me siento llena. ¡Oh! ¿De qué se trata todo esto? ¿Una tarde musical para bebés? Por lo que puedo oír es una tarde estresante para los bebés. Veamos qué tipo de música preparará Avery para su bebé. Estoy segura de que se me ocurrirá algo con estas latas. Las usaré. Pasaré un hilo por agujeros en el fondo de las latas. Tengo que asegurarme de ajustar bien el nudo. Ahora pondré una lata sobre mi vientre para que mi niño oiga la música y la otra cerca de mi boca. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. ¡Auch! ¡Auch! Esa patada fue salvaje. ¿Qué? ¡Mira! ¿Cómo es posible? Ella está completamente bien. Su canto y su aparato están funcionando. Por favor, véndenos esa cosa. ¡Guau! Las chicas están dispuestas a darle cualquier cosa por ese aparato. Ivy canta hermoso. Su voz es como el sol después de un día lluvioso. Y a los bebés les encanta. ¡Miren eso! Todas están felices y tranquilas. ¡Oh! Aquí viene el doctor para revisar a los bebés. Hmm. ¿Puedes ver cómo está mi bebé primero? Te daré una moneda. Todas las chicas van a ofrecer todo su dinero para que el doctor revise a su bebé. Tengo una sugerencia para usted. Mire esto. Esa maleta está llena de oro. Bueno, está claro por dónde comenzará el doctor. Revisemos al bebé. ¡Oh! Es un bebé hermoso y saludable. ¡Felicitaciones! Está nadando felizmente en oro. ¡Sí! ¡Mi bebé está bien! Veamos cómo está el bebé de Grace. Revisemos tu barriga. ¡Miren eso! El bebé rico está bañado en dinero. No puedo esperar a tener a mi bebé en mis brazos. Gracias, doctor. De nada. Adiós. Por favor, doctor. Necesito saber si mi bebé está bien. Es todo lo que tengo, pero creo que es suficiente. Por supuesto que no. Eres demasiado pobre. De ninguna manera. Pero, por favor, es todo el dinero que tengo. Oh, bien. Pero por esa suma revisaré a tu bebé de la manera antigua. A ver cómo se ve la bebé con esta tecnología barata. Mi hermosa y saludable niña. El bebé pobre está flotando en la basura. Todos los bebés están bien. ¡Qué gran noticia! Bueno, hola, hola. ¿Quién quiere hacer una fiesta de revelación de género? ¡Por fin! ¡Yo quiero! ¡Yo lo hago! ¡Wow! ¡Es mucho dinero! Y déjame darte un alfiler afilado. Aquí está. Oh, vaya. Estoy ansiosa por ver si Grace tendrá un niño o una niña. Ok, estoy lista para hacerlo. ¡Hazlo! Voy. ¡Wow! ¡Es una niña! ¡Ay, tendré una niña! ¡Felicidades, Grace! Estoy muy feliz por ti. ¡Ya basta de tantos gritos! ¡Es mi turno! ¡Venga aquí, doctor! ¡Deme ese globo! ¡Muero por saber si es niño o niña! ¿Están listas? ¡Wow! Avery va a tener un niño. ¡Un niño gigarrigo en camino! ¡Felicidades, Avery! ¡Tendrás un principito! ¿No es asombroso? ¿Qué ocurre? ¡Aaaaaaah! Parece que Avery quería una niña. Todo el oro del mundo no puede cambiar el género de su bebé. Pero el doctor puede cambiar el globo. En su lugar será una niña. ¡Sí! ¡Puedo hacerlo de nuevo! ¡Estallaré este globo! ¡Uf! Al menos este era rosa. ¡Felicidades, Avery! ¡Oh, vaya! ¡Sí! ¡Una niña! ¡Es una niña! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz por ti! ¡Mi turno! ¡Por fin es mi turno! ¡Por supuesto! El doctor necesita dinero. Solo tengo un centavo. ¡Oh! ¿Un pequeño centavo? ¡No habrá globo para usted, señorita! ¡Qué triste! Yo también tenía ganas de estallar un globo. ¡Oh! Un chupón celeste y otro rosa. Espera un segundo. ¿Qué tal si pudiera hacer una revelación de género con esto? ¡Ya sé! ¿Qué va a hacer con ese queso? ¡Oh! ¡Ya veo! Bien, pequeño señor hámster, tu tarea es mostrarme qué hay dentro de mi vientre. El queso que elijas será la respuesta. ¿Entendiste? ¡Vamos! El hámster eligió el trozo de queso frente al chupón celeste. ¡Ivy va a tener un niño! ¡Wow! ¡No podría estar más feliz! Otro día en la tienda. ¡Wow! ¡Qué bonita carriola! Apuesto a que es muy cara. Está cubierta de oro y diamantes. ¡Wow! ¡La compraré! Aquí tienes. ¡Oh! No, 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 señorita, lo siento mucho, pero esta hermosa carriola ya está vendida. ¡Wow! ¡Qué linda carriola! Esta carriola ya está vendida. Ahora la rica ni siquiera tendrá la oportunidad de comprar la carriola porque Giga Rica ofrecerá mucho más dinero. No entiendo de qué otra manera explicarles a estas damas que gritan. Perdóneme, necesito algo para mi bebé por una moneda. Aquí está lo mejor que puedo darle. ¡Oh, vaya! ¡Es mi carriola! ¡Yo la vi primero! ¡Oh, cielos! ¡Basta! ¡Guardia! ¡Llévesela! Está tratando de quitarme mi carriola. ¡Ve a tu celda! ¡Ahora! Avery tiene el poder de conseguir siempre lo que quiere gracias a su dinero. Toma tu letrero. No lo necesito porque la carriola ya es mía. Sí, ¿entendiste? ¿Qué les pasa a los clientes de hoy en día? ¡Wow! ¡Qué linda es! ¿Una carriola llena de dinero? ¡Asombroso! ¡La quiero! ¡Toma! Ok, toma la carriola y vete, por favor. Bien, obtuve una buena ganancia. ¡Ay! ¡Ya no puedo hacer esto! ¡Ay! ¿Llegó el momento? ¿Las chicas están dando a luz? ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo resistir más! ¡Que alguien ayude a estas chicas! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios mío, señoras! ¡Oh, no! Este no es el momento para que el oficial enloquezca. Será mejor que llame al doctor. ¡Oh, gracias a Dios! El oficial fue inteligente y lo resolvió. Está bien, señorita. Empecemos a empujar. ¡Hey! ¡Por favor, venga aquí! ¡Dios mío, necesito dinero! El doctor fue sobornado. ¿Qué? ¡Eso no está bien! ¡Oro! ¡Tengo oro! Obviamente, Giga Rica puede ofrecer más. ¡Sí! ¡Te daré más dinero! ¡Wow! ¡Cuánto dinero! ¡Lo quiero! ¡Oh, oh! ¡Avery parece furiosa! ¡Wow! ¡Una carretilla llena de dinero, oro y diamantes! El doctor no rechazará al oro. ¡Ok! ¡Respira conmigo! ¡Inhala y exhala! ¡Ahora prepárate para empujar! ¡Puedes hacerlo! ¡Ay! ¡Ya casi! ¿Esa bebé está hecha de oro? ¡Dese prisa, doctor! ¡Otras dos damas también están dando a luz! ¡Soy una mamá Giga Rica! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Haga que este dolor pare! ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡Y su bebé está envuelta en billetes! ¡Buen trabajo, doctor! ¡Pero aún no ha terminado! ¡Queda un bebé más por nacer! ¿Qué? ¿Avy logró dar a luz a su bebé ya sola? ¡Bien por usted! ¡Tengo que irme! ¡El oro no saldrá solo de aquí! ¡Felicidades, mamis! Después de un largo día, todas las mamás están durmiendo. Los bebés deben haberlas agotado. ¡Oh! ¿Ven eso? ¡Es un ladrón! ¡Vamos a robar algunos bebés! ¡Oh, no! ¡El rescate es de un millón de dólares para la bebé de Avery! Grace, la mamá rica, tendrá que pagar 10.000 dólares si quiere volver a ver a su hijo. ¿Qué hay de Ivy? ¿100 dólares? ¡Ja, ja, ja! Mi trabajo terminó aquí. Ahora voy a esperar mi dinero. ¡Oh, vaya! ¡Qué malvado ladrón! ¡Miren! ¡Ivy se está despertando! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi bebé! Todas las mamás están despiertas y descubrieron que sus bebés no están. ¡De ninguna manera! ¡Mi bebé! ¿Dónde está mi princesita? Será mejor que paguen los rescates. ¡Toma mi oro! ¡Toma mi dinero! ¿100 dólares? Pero no tengo tanto dinero. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo recuperaré a mi bebé? Espera un segundo. Creo que ya sé qué puedo hacer. Parece que encontró una solución. ¡Oh, miren! Aquí está el secuestrador con todos los bebés en sus brazos. ¡Ay! ¡Mi bebé! ¡Devuélvemela, monstruo! Toma este millón y todo mi oro. Y devuélveme a mi princesa. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi pequeña! Toma mi dinero y dame a mi bebé. ¡Por fin! ¡Esta pesadilla terminó! ¡Mi bebé primero! No, no. El dinero primero. Intercambiemos al mismo tiempo, ¿ok? Presiento que Ivy tiene algún tipo de plan. ¡Wow! ¡Miren! Intenta atrapar al ladrón con esposas de cartón. ¡Policía! ¡Déjame ir! Los secuestros de este ladrón han terminado. ¿Qué está pasando aquí? ¡Se robó a nuestros bebés! ¡Oh, vaya! Ven aquí, monstruo. Estás bajo arresto. Eso es lo que recibes cuando te metes con mamás feroces. ¿Entendiste? La cárcel apesta. Deben comer esa repugnante comida. ¡Miren! Mamá Rica y Clary también están presas. Ellas no pertenecen a este lugar. Nosotras tampoco queremos estar aquí, ¿sabes? ¡Qué asco! No puedo creer que estemos con esta gente pobre. ¡Sácanos de aquí! ¡Oh, ya sé! ¡Wow! ¡Miren todo ese dinero! ¡Qué fácil es sobornar a este policía! ¿De verdad dejará que se vayan así de fácil? ¡Un momento! Acaban de ser trasladadas a una celda de lujo. ¡Son tan afortunadas! ¡Parece un hotel! Padres ricos versus padres pobres. ¡Exquisimisi! ¡Qué miedo! Lo siento, solo estaba bromeando. ¿Ves? Puedes usarlo así. No da tanto miedo después de todo. Le gusta. Es hora de comer. ¿Cuál es la comida de hoy? ¡Ew! Apesta. ¿En serio? ¡Oh, ya sé! Puedo darte de comer. ¡Vaya! ¿Qué es eso? Charlotte no quiere comerlo. ¿Qué otra cosa podría darle de comer? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Cuánta crema batida! Eso no parece saludable. ¡Mírense! ¡Le está cayendo! ¡Es una buena oportunidad para mami! ¡Shh! Tienes que ser silenciosa. Con cuidado, te atraparán. Tomaré esto. Gracias. ¡Tadá! ¿Ah? ¡Sí! Lo probaré primero. ¿Ah? ¡Oh, oh! No queda nada. El policía se lo comió todo. ¿Qué hará mamá ahora? Un momento. Ya sé qué hacer. Una venda en los ojos. ¿Qué estará tramando? Parece que Charlotte tendrá que comer esta asquerosa comida. ¡Ya veo! No se dará cuenta de que no es crema batida. ¡Qué lista eres, mami! ¡Guau! Parece una merienda especial. Aunque a ella no le gusta. Bien. Ya sé qué hacer. ¿Ah? ¿Su mayordomo está aquí? Tienes que traernos una comida mejor. Te estoy pagando mucho por esto. Vaya. No hay problema, señora. ¡Qué rico! Miren todas esas donas. ¿Se las comerán todas? Pero hay un problema. No caben dentro. Tienes que solucionarlo. Ok. Hagámoslo de costado. No puede ser. Acaba de tirar todas las donas. Esto no les gustará nada. ¿Qué puedo hacer? Mamá está triste y su hija tiene mucha hambre. ¿Qué hará ahora el mayordomo? Déjame pensar en algo. Tenemos un palillo con frutas y unas donas. Si los mezclamos. ¡Sí! Buen trabajo, mayordomo. Se ve delicioso. No se preocupen, chicas. Su comida está lista. ¡Guau! Mira, mami. Es como un bocadillo de arco iris. ¡Mmm! ¡Qué genial! ¡Sí! Esa sí que ha sido una maniobra astuta, mayordomo. ¡Uf! La cárcel es tan aburrida. ¿Qué es esto? Supongo que me cortaré el pelo. Espera. Olvídalo. ¡Oh, oh! Creo que ha encontrado una nueva víctima. Mamá está demasiado ocupada para notarlo. ¡Oh, cielos! Eso es mucho pelo. ¡Oh! ¿De dónde salió eso? ¿Me acabas de cortar el pelo? ¡No, pequeña malvada! ¡Qué mal! Un momento. Una caja, lápices de colores, lana y agujas de tejer. ¡Ya sé qué hacer! ¡Qué cara tan bonita! Mamá usará una perforadora de papel para hacerle agujeros en la cabeza. Perforará una fila entera a lo largo de la parte superior de la cabeza. Ahora pasará la lana por cada agujero y hará un nudo. ¡Ya está! La muñeca ya tiene pelo. ¡Qué creativa! Está muy guapa. ¡Miren esas ondas! Charlotte, mira. ¡Ah! ¡Wow! ¡Mi propia muñeca para peinar! Y mamá ha hecho más. Charlotte está practicando cómo hacer una bonita trenza. Mami debe estar muy orgullosa. Pero todavía le falta mucho pelo. Quizás pueda volver a trenzarlo. Parece que alguien está muy creativa hoy. Creo que su muñeca necesita un nuevo peinado. Hagámosle un corte de pelo elegante. Pero ya me aburrí. Quiero cortar otra cosa. ¡Miren eso! El policía le está haciendo las uñas a mamá. ¿Qué estará tramando Clary? Alguien se está cortando mal. Esta vez quiero cortar el pelo de verdad. ¡Miren! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hiciste? ¡Mi hermoso cabello se ha arruinado! Solo quería que te parecieras a mi muñeca. ¡Oh! Será mejor que esconda mi pelo. No necesito un corte. Deberías dejar que mi hija te arregle el pelo. De ninguna manera. Nunca. Oh, quiero decir, seguro. Si me das todo ese dinero. ¡Claro! Parece que la peluquería está abierta al público. ¡Qué colorido! Mami es una gran artista. ¡Miren qué flores tan bonitas! ¡Ah! ¡Oh, no! Supongo que Charlotte no ha heredado los genes artísticos de mamá. ¡Mira tus manos! ¡Qué desastre! Será mejor que vayas a lavártelas ahora mismo. Pero Charlotte no puede alcanzarlo. Está demasiado alto. ¿Qué hará mamá ahora? El policía se mueve muy bien. ¡Vamos de fiesta! Pero miren, botellas de detergente. ¡Oh, sí! Está muy ocupado bailando, así que mamá podrá tomar esos detergentes fácilmente. ¡Tadá! ¿Ah? ¿Por qué lo ha cortado? Ya veo. Ha hecho un extensor para que el agua llegue hasta las manos de Charlotte. Vamos a probarlo. Vamos, cariño. Lavemos tus manos. ¡Genial! ¡Qué truco tan ingenioso! Adiós, sociedad. Has hecho un gran trabajo, mami. ¡Ya están limpias! ¡Buen trabajo! Cariño, es hora de bañarse. ¡Guau! ¡Miren cuántas burbujas! ¡Oh! No quiero estas burbujas baratas. ¿Qué? Pero he trabajado mucho para preparar esto. ¿Qué hará mami ahora? ¡Oh! ¿Un abanico de dinero y burbujas? ¡No puede ser! Es una bañera repleta de dinero. ¡Clari, ven aquí! ¿Le gustará a la niña? Veamos. No, sigue siendo aburrido. ¿Qué? Solo quiero jugar con mi Puppet. ¿Un Puppet? ¡Oh! Ya sé qué hacer. ¿Qué estará esperando mami? Vaya, parece que mami ha comprado toda la tienda de Puppets. ¡Qué increíble! Llenará la bañera de Puppets. ¡Super perfecto! Me pregunto cómo entrará el agua con todo eso. Esto es suficiente. ¡Sí! ¡Un baño Puppet! ¡Mi mami es la mejor! Sin duda, Clary está viviendo una gran vida. Incluso dentro de la cárcel. ¡Ups! Creo que has comprado demasiados. ¡Están volando Puppets! ¡La, la, la! ¿Ah? Mami, necesito ir al baño. Solo queda un poco de papel higiénico. Tienes que usar solo un poquito, ¿de acuerdo? Está bien. Recuerda solo un poco, ¿sí? Ah, creo que acaba de malgastar el papel higiénico. ¿Ah? ¿Qué has hecho? ¿De dónde salió esto? Mejor voy a ver. ¡Oh, oh! Esto es un desastre. ¡Cielos! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Oh, jovencita! ¿Cuánto papel usas? De acuerdo, te enseñaré. Eso no se ve nada bien. ¿Planea usar todo el rollo? ¡Oh, cielos! ¡Lo ha terminado todo! ¡Mamá está horrorizada! ¡Oh, cielos! Necesito un respiro. Tenemos que arreglar esto ahora mismo. ¿Qué estará tramando? Toma. Te enseñaré cuánto papel higiénico debes usar. ¡Ya veo! Mami usará la cinta roja como marcador. Esto ayudará a Charlotte a saber cuándo arrancar el papel. ¡Buen trabajo! ¡Lo ha conseguido! Mami está muy aliviada. ¡Oh, no! ¡La torre acaba de derrumbarse! Parece que a la niña no le gusta el papel higiénico normal. No te preocupes. Mami sabe cómo solucionarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Tienes que comprarle papel higiénico especial. ¿En serio? ¡Ya voy! ¡Vaya! ¡Es papel higiénico rosa! ¡No lo quiero! ¡Ups! ¡Ya sé! ¿Qué tal un lingote de oro? ¿Qué hará con eso? Parece que el mayordomo sabe exactamente qué hacer. Me pregunto cuál será su plan. ¡Vaya! ¡Esto es para mí! ¡Quita las manos! ¡Necesito ese rallador! ¿Un rallador de queso? ¿Lo usará con el lingote de oro? Parece una tarea difícil. Un momento. No puedo creer que esté funcionando. ¡Miren esos pedacitos de oro! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vaya! ¡Cuántos trozos de oro! ¿Qué hará ahora? Creo que está colocando cinta adhesiva doble en el papel higiénico para que se pegue el oro. ¡Qué genial! Solo tienes que tomar un puñado de trocitos de oro y esparcirlo por todo el papel higiénico. Ahora veamos al mayordomo hacer su magia. ¡Y listo! Papel higiénico de oro. Veamos si a la niña le gusta. ¡Quedaron trocitos de oro! Hay mucho desorden aquí. ¡El papel higiénico está aquí! ¡Guau! ¡Qué brillante! La niña ya está lista para ir al baño. ¡Has hecho un gran trabajo, mayordomo! ¡Eres el mejor! ¡Cuántos chicles! ¡El policía ni sabe cuál probar primero! ¡Quiero eso! ¡Imposible! ¡Tenemos prohibido darles comida! ¿Ven? ¡Qué injusto! ¡Pobre Charlotte! ¡Ella también se merece un delicioso chicle! ¡Ya sé! ¡Mami engañará al policía! ¡Ew, mami! ¡Tus dientes están muy sucios! ¡Tienes que cepillártelos! ¡Oh! ¡Ew! ¡Me da un poco de pasta dental, por favor! ¡Coma! ¡Utilízala toda! ¡Sí! ¡Misión cumplida! ¡Hagamos nuestro propio chicle! ¿Para qué servirá el papel higiénico? Supongo que hay que arrancar un trozo y abollarlo. Luego, coloca un poco de pasta dental sobre el papel arrugado. ¡Tadá! ¡Es un chicle casero! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Como quieras! ¡Guau! ¡Está delicioso! ¡Mamá se merece un choque de manos! ¡Mira esto! ¿Qué está haciendo? ¿Qué tienes en la boca? ¡Puede hacer un globo! ¡Oh, oh! ¡Está creciendo demasiado! ¡Oh, cielos! ¡Qué gran explosión! ¡Qué día tan relajante en la prisión! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a Clary? ¿Qué sucede? Ya veo. Se le acabaron los caramelos. ¿Qué hará mamá ahora? ¡Ajá! Ya sé qué hacer. Es hora de llamar al mayordomo. Aquí viene el mayordomo a salvar el día. ¡Guau! ¡Está repleto de M&M's y de mis juguetes favoritos! ¡Este es el mejor día de mi vida! Mamá está contenta de ver a su hija feliz. ¡Qué divertido! ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué es esto? Hay caramelos en toda la reca. ¡Guau! ¡No puedo creer que estemos encerradas aquí! ¡Oh, son tan dramáticas! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Casi le rompes la mano a mi hija! ¡Ven aquí, descarado! ¿Estás bien? ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Un nuevo prisionero! ¡Me pregunto qué habrá hecho este payaso! ¡No mires a ese hombre tenebroso, cariño! ¡Oh, pobre payaso! ¡Oh, pobre payaso! ¡Sí! ¡Hagamos manualidades! ¡Mami está usando una tijera para cortar el centro del flotador! ¡Listo! Ahora lo coloca sobre la reja como si fuera un protector. ¡Qué truco tan genial! ¡El policía se ha olvidado de cerrar la puerta! ¡Sí! ¡El protector ha funcionado! ¡Adiós, señor payaso! ¡No se han lastimado los dedos! ¡Sí! ¡Gracias, mami, por ser tan lisa! ¡Cuidado! ¡Auch! ¿Qué? ¡Oh, no, cariño! ¡Me duele la rodilla! ¡Hay muchos bordes afilados aquí! ¡Se podría haber lastimado la cabeza! ¡Debería arreglar esto! ¿A quién está llamando mamá? ¡Guau! ¡Es un agente secreto! ¡Se ve muy tenebroso! No te preocupes, conozco a alguien que puede ayudarte. ¿Quién será? ¿Hola? ¡Sí, lo tengo! Me pregunto cómo podrán ayudarlas. ¡Tienes un paquete! Esta gente sí que trabaja rápido. ¡Ya está aquí! ¿Qué? ¡Es el chico del bigote! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Eres constructor? ¡Vaya! ¡Qué interesante! Son esquineros de espuma. Primero coloquémoslos en las mesas. ¡Qué accesorio tan práctico! No te preocupes, mamá. Relájate y deja que el extraño haga su trabajo. ¡Guau! Este chico debe ser un superhéroe. Más protectores de espuma. Y para terminar... ¡Guau! Un casco como protección extra. ¿Ah? Hasta tiene flotadores para los brazos. Gracias, señor bigote. Mi hija ya está a salvo. ¡Adiós! Mami está muy aliviada. Ya no habrá más accidentes. ¡Oh, oh! Las mamis tienen hambre. Sí, sírveme primero. ¿Qué será? ¿Ah? ¿Solo papilla? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es comida para gente pobre. ¿Ah? ¿También es papilla? ¿Crees que merezco esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedores! ¿Por qué mamá giga rica recibe comida deliciosa? ¡Es injusto! Oye, ¿por qué mi comida es asquerosa? Te daré dinero para que me traigas algo mejor. ¡Oh! Una mami hambrienta da miedo. ¡Guau! ¿Una hamburguesa? ¡Deseaba algo así! ¡Muy rico! ¡Qué envidia! ¿Ah? ¿Qué está pagando ahora? ¡Guau! Consiguió dulces. ¡No puedo creerlo! ¡Yo también quiero tener eso! ¡Guardia! ¿Es dinero de oro? Esto es tuyo. Ahora dámelo. ¿Un pastel? Ni siquiera es su cumpleaños. ¡Qué afortunada! ¡Oh, ya sé! ¡Oh, no! El dólar está roto. ¿Aún puede usarlo? ¡Toma esto! No, no tienes que hacerlo. ¿En serio? ¿Qué es esto? Una botella de pepinillos. ¡Bueh! Me lo voy a quedar. ¿Nutella en una hamburguesa? Mamá rica tiene un antojo interesante. ¡Ew! Me pregunto a qué sabrá. No puedo ver esto. ¡Bueh! Mamá rica hizo una hamburguesa con Nutella. ¡Oh, vaya! Me da náuseas de solo verla. ¡Es delicioso! ¿Qué hace mamá llegar rica? ¡Ew! Camarones y ensalada en un pastel. Tienen paladares raros. Mamá pobre está contenta con su papilla y pepinillos. ¿Ah? ¿Qué es ese olor? ¡Oh, oh! ¿Por qué me miran así? ¡Nosotras también queremos eso! Es tu oportunidad de hacerte rica. ¿Ah? ¿No quieres el dinero? ¡Oh, mamá pobre es muy generosa! Compartirá sus pepinillos. Cortémoslo en partes iguales. ¿Sí? Por supuesto que lo mezclarán con sus comidas. Espero que sepa bien. ¡Mmm! Es muy bueno. ¡Oh! Las mamás están con sus bonitas bebés. ¡Qué lindo! Bien, señoritas. Limpiaré la celda. ¿Ah? Olvidé algo. ¡Ups! Ya regreso. ¿Qué es eso? Iré a revisar. Si no hay nadie aquí. ¿Qué? Eso fue fácil. ¿Qué harás con eso? A ver. Estas cosas son inútiles. Estás desordenando todo. ¿Un periódico? ¡Sí! Es un invento interesante. Ya veo. Mamá pobre hizo una carriola para su bebé. ¿Dónde está mi carrito? No hay nada aquí. Cargaré todo esto yo sola. ¡Ups! Encontraré una carriola mejor que esa. Oh, me pregunto dónde la conseguirá. ¿Una llave? ¡Guau! La carriola de la bebé rica es una Lamborghini. Es muy costosa. Y va rápido como un auto de carreras. ¡Basta! Es demasiado rápido. Es como una montaña rusa. Debes parar. Sobrepasas el límite de velocidad. ¡Oh, oh! Recibió una multa por exceso de velocidad. Esto es ridículo. Tendré que remolcarla. ¡Oh! La bebé rica ya no tiene comida. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ridículo! Necesito una carriola para mi bebé. ¡Dios mío! ¿Un guardaespaldas? ¡Muy bien! ¡Vamos, bebé! Vaya, es muy suave y lujosa. ¿Qué es eso? Espera. ¿Un control remoto? ¡Es genial! Oh, creo que es muy veloz. Mami está disfrutando esto. ¡Guau! ¡Me estoy mareando! ¡Mira cómo gira! ¡Oh! ¡Lo rompiste! ¡Oh, no! ¿De quién era ese pie? ¡Me lastimaste! ¡Uf! Eso se ve doloroso. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¡Vete con esa carriola! Golpear a ese policía fue una tragedia. Las mamás ricas ya no tienen carriolas. ¡Devuélvemelo, por favor! Mamá pobre tiene una idea. Quedan dos espacios libres. Pero es para gente pobre. ¡Oh, como sea! Mis brazos están cansados. Mamá pobre es muy amable al compartir su carriola. Aunque esos periódicos parecen incómodos. Aunque es lindo ver a estas mamás llevándose bien. Mamá pobre compra cosas lindas para bebés. No hay suficientes artículos en prisión. ¡Miren! Es una linda cuna. ¿Pero 500 dólares? ¡Oh, espera! Tengo algo de dinero aquí. ¡Ay, mami! No creo que sea suficiente. ¡Guau! Mamá rica recibió un regalo. ¿Qué habrá adentro? ¡Guau! Estos zapatos son muy brillantes. Son de edición limitada. Bien, desechemos esta caja. ¡Guau! Está oscuro. ¡Uf! Mami rica es una amenaza. Tengo una idea. ¿Qué está haciendo mamá pobre? Es hora de crear algunas manualidades. Ella está ansiosa por ver esto. Genial. Son como flores de verdad. Solo agrega más pegamento y... ¡Terminó! Mamá pobre fabricó una cuna. Es muy creativa. ¡Qué ridícula! Puedo comprar una cuna. Miraré el catálogo. Hay muchas opciones. ¡Oh! ¡Encontré una! Pero es demasiado cara. ¡Oh! No hay problema. Mamá rica puede pagarla. ¡Qué servicio tan veloz! Gracias, señor policía. Usa el dinero como sábanas. Es una locura. ¡Oh! Mamá rica no permitirá esto. Ella también tiene una cuna especial. ¡Oh! Estoy agotado. ¡Alto! Debo escañar esto. ¿Qué sucede? Espero que no haya nada ilegal. ¡Oh! Ok. Puedes abrirlo. ¡Sí! Estoy ansiosa. Es una cuna de oro. ¿Esto es todo? Mira y aprende. Debes usar estas gafas antes de que lo destapemos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¡Destapémoslo! ¡Dios mío! Es muy brillante. Creo que esta cuna está hecha con el sol. ¿Cómo podría dormir un bebé ahí? ¿Por qué todas están tan ocupadas con sus teléfonos? Excepto mamá pobre. ¡Oh! ¡Auch! ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Oh, no! Están entrando en pánico. ¡Duele! ¡Au! Mamá giga rica también rompió fuente. ¿Qué? ¡Mamá rica también! ¡Ah! ¡Oh, no! Todas darán a luz ahora. Por suerte el doctor está aquí. Toma mi dinero y saca a mi bebé primero. Ok, ok. Tranquila. ¡No lo soporto! ¡Ayúdame a mí! De acuerdo. ¡Basta! Ella va primero y se terminó. Mamá giga rica no se detendrá. Ella trama algo. ¿Qué es esto? Y trato hecho. Mamá giga rica irá primero. ¡Puja, mami! ¡Tú puedes! ¡Sí, lo logró! Miren, la bebé está cubierta de oro. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay de mí? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ey, ven aquí! ¿Qué necesitas? ¡Oh, no, mami! Él no es doctor. ¡Dije que lo hicieras! ¡Oh! ¿Ah? ¡Sí, nació! ¡Ah! ¡Oh, odio la sangre! ¡Uf! Por fin esto terminó. ¡También me ayudarás! ¡No puedo! ¡Cuánto dinero! Es muy fácil convencer al policía. ¡Aquí vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Me duele! ¡Ups! ¡Aquí está tu bebé! ¡Guau! ¡Tiene diamantes! Finalmente todo se acabó. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Una bebé? ¡No! ¡Miren a estas mamis con sus preciosas bebés! ¿Qué planeas hacer con todo ese dinero? ¡Genial! ¡Un avión de papel! ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Dinero! Ven aquí. Necesito pedirte un favor. ¿Qué será? ¿Puedes compartir el secreto? ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Guau! Esto revelará el género del bebé de Mamá Rica. ¡Estallémoslo! ¡Guau! ¡Cuánto confeti! ¿Está nevando? ¡Llueve confeti azul! ¡Es asombroso! Espera. Hay algo más. ¿Es una carta? ¡Ah! ¡Azul significa niño! ¡Sí! También tengo curiosidad sobre el género de mi bebé. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, cartón! ¡Lo tengo! ¿Qué está haciendo? ¡Miren esos lindos muñecos de papel! Necesito que me ayudes. Quiero saber si es niño o niña, por favor. ¡Uf! ¡Bien! Mami está emocionada. Pero no creo que esto funcione así. ¡Oh! ¡Qué difícil! Ok, me quedo con el de la izquierda. ¡Sí! A ver, ¿qué muñeco de papel es? ¡Es una niña! ¡Oh, mi princesita! Esas revelaciones de género no son nada comparadas con la mía. Esperen y verán. Entendido, señora. ¡Mi princesita! ¿Oh? ¿Qué? ¡Guau! ¡Es una piñata de unicornio! Esto revelará el género del bebé de mamá giga rica. ¡Oh, oh! ¿Qué hará con esas cosas? No creo que sea una buena idea. ¡Huele mal! ¡Oh, no! ¿Qué haces? Es una broma peligrosa. ¡Adiós! Ok, mami. Tú te encargas de romperla. ¿Estás lista? ¡Vamos! ¡Bien! Estoy lista. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Estás muy cerca! ¡Continúa! ¡Lo logró! Espera. Algo anda mal. ¿Por qué huele mal? ¡Sí! Pobre mami giga rica. ¡Oh, no! ¡Es nieve pegajosa! Oh, bueno. Por suerte está preparado. ¡A limpiar! Las mamis están relajando. Gracias a la chica de la limpieza. Parece que alguien tiene sueño. ¡Oh! ¡Tu barriga es enorme! ¿Puedo tocarlo? Oh, seguro. Creo. Mami está muy incómoda. ¡El bebé está pateando! Mamá pobre se está enfadando. ¡Oh! ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué hará mamá pobre? ¡Oh, oh! Será mejor que cuides tu espalda. Mamá pobre planea algo. ¡Oh! ¡Cuántas agujas! ¡Qué idea ingeniosa! Ya no tocará tu vientre. Hay dos mamás aquí. ¡Hola, bebé! ¡Largo! No tienes permitido tocar su vientre. Por suerte, tiene un guardaespaldas. Aquí está su próximo objetivo. ¡Hola! Veo que tienes una gran barriga también. Espera, ¿qué pasa? ¿Por qué se ponen máscaras? ¿Ah? ¡Ay! ¡Es gas para dormir! Toma eso. ¡Ja, ja! ¡Qué rápido! Seguro aprendió la lección de no molestar a las mamis. ¡Buen trabajo, señoras! ¡Ja, ja! ¿Ah? ¿Qué es ese olor? Dios mío, no puedo soportarlo. No es mi bebé. Entonces, ¿quién es? ¿Ah? Tal vez sea la bebé de mamá rica. Pero parece que no. ¡Oh! ¿Y tú, mamá giga rica? ¡Ew! ¡Ella huele horrible! Dios mío, debe ser por la leche. Esto requiere un buen baño. ¡Oh! Mamá rica está preparada. Su bebé tiene su propia bañera. ¡Asombroso! Incluso tiene un jabón y un shampoo especiales. ¿Son de oro? Me pregunto qué tan limpia quedaría si uso eso. ¡Mmm! Mi bebé huele bien ahora. ¡Uf! No más olor desagradable. Y le pondré un pañal. Se ve muy feliz. ¡Buen trabajo, mami! Como sea. Puedo darle a mi bebé un baño mejor. ¡Guau! ¡Una bañera de oro! Estas mamis sí que saben cómo consentir a sus bebés. ¿Mamá giga rica será una mamá mejor? ¡Guau! Ella también tiene su propio líquido dorado. De verdad quiero probar eso. Solo vierte un poco de eso. Es para bebés ricas. ¡Uh! Es suficiente. ¿Qué más? Sigue vertiendo muchas cosas de oro. ¡Perfecto! Mi bebé está lista para bañarse. Limpio aquí y allá. Ah, qué relajante. También tiene un pañal de oro. Esta bebé es elegante. Apuesto a que cuesta más que mi casa. Ella huele muy bien. ¿Qué hay de mamá pobre? Es el turno de su bebé para tomar un baño. ¡Oh! ¿Una caja y una botella de agua? No creo que esto funcione. ¿Qué puedo usar? Ese plástico será útil. Aunque no creo que esté limpio. Pero supongo que le servirá a mamá pobre, ¿cierto? ¡Vamos! Sujeta firmemente el plástico en el extremo de la cama. Es hora de verter el agua. Ahora entiendo su plan. Sumerjamos a la bebé. Menos mal no está fría. Creo que le gusta. Le da sueño. ¿Eres una buena niña? Sí, está limpia. Mi bebé huele muy bien. ¿No es brillante? Usa un periódico como pañal. Reciclar es genial. Sí, gran trabajo, mami. Te quiero. ¡Guau! ¡Cuántos regalos! Son para mamá rica. Me pregunto qué habrá dentro. Su cama está llena de cajas doradas. Abriré esta primero. Por fin, la ropa que quería para mi bebé. Alguien siente envidia. ¡Qué lindo es esto! Ok, abriré más. Compré muchos. ¿Por qué hay tantos? ¡Dios mío! Más pijamas. ¡Qué adorable! Mamá llega rica está celosa, pero no se lo demostrará. ¿También necesito ropa de bebé? Oh, creo que tengo una idea. Mamá llega rica trama algo. Me pregunto a quién llama. Esto es emocionante. ¡Qué rápido! Increíble. Mamá llega rica llamó a un diseñador famoso. Quiero que uses este oro y hagas ropa para mi bebé. Está dispuesta a hacerlo. Me pregunto si funcionará. El trabajo se ve genial. Mami es exigente con el diseño. ¡Ya casi termino! ¡Guau! ¡Es muy bonito! Es un atuendo especial. Por eso lo ponen sobre este elegante cojín. ¿Ah? ¿Qué hace Mamá Pobre? ¡Oh, no! ¡Qué ridícula! Mamá Pobre no necesita un diseñador porque puede hacerlo ella misma. ¡Guau! Es muy buena cosiendo. ¡Está terminando! ¡Tadá! ¡Qué lindo atuendo! ¡Es de mala calidad! Creo que es muy lindo. ¡Qué barato! No te preocupes por ellas. ¡Te esforzaste! Parece que Joshua solo tiene migas de pan para comer. ¡Pobrecito! ¡El queso azul que arrojó al chico rico! ¿Es comida? ¡Oh, no! ¡Apesta! ¿Ganará el hambre sobre el asco? Tengo una idea. ¿Una trampa para ratones? ¿Usarás el queso como cebo? Oye, ¿qué haces? ¡Nada! ¿Acabas de comerte un ratón? ¡Qué ratón! Creo que voy a vomitar. ¡Dios! Tengo hambre. ¡Sí, señor! Traigan la comida. ¡Alto! ¡Guau! ¡El guardia tiene que pasar un control para entrar en la celda de Laya! ¿Un arma? ¡Dámela! ¡No, no, no! ¡No! ¡Si no hay dinero! ¡El guardaespaldas se quedó con su arma y sus esposas! ¡Bespejado! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Guau! ¡Un delicioso pastel! ¿Qué hay por aquí? ¡Sushi! Pero el Laya no está interesado. ¡Ajá! ¿Y qué es eso? ¡Queso azul de Francia! ¡Guau! ¡Lo voy a probar! ¿Qué pasó? ¡Ew! ¡De ninguna manera comeré esto! ¡Joshua también está viendo deportes con su amigo Cartoncito! ¡Una carrera de ratas en directo! ¡Vamos, Mickey! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Apuesto todo mi dinero por ti! ¡Sí! ¡Ganamos, Cartoncito! ¡Vamos, vamos, vamos! Los chicos están viendo fútbol en la televisión mientras la novata sostiene la antena. ¡Bien, sí! ¡Gol, gol! Al parecer no le interesan los deportes. Bajó la mano para descansar. La señal se interrumpió y no pueden continuar viendo el encuentro. ¡Ey, toma! ¡Te pagaré! Pero resiste un poco más, ¿sí? ¡Seguro! ¡Sí, volvió la señal! ¡Despiértate ahora! ¡Toma, agárralo! ¿Jabón? ¡Qué mala forma de empezar el día! Me pregunto si al menos el agua está caliente. No, no lo está. ¡Tengo mucho frío! ¿Pondiú de chocolate? Voy ahora mismo, señor Elijah. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Necesito enjuagarme! ¡Ah, esto es muy relajante! ¡Ah! Lo siento, señor. Se acabó su tiempo. No, no, no. Toma, por el tiempo extra. Además, tengo la piel seca. Necesito un tratamiento de spa. Ya sé lo que debo hacer. Novata, ven aquí. ¿A quién debo sujetar? Dame eso. Relájate. Toma. Ten esto y esto. Ahora aplícalo en su cara. Suavemente. ¡Ah! ¡Qué bueno! Se siente como un verdadero spa. Buen trabajo, chicos. Seguro te venceré. ¡Inténtalo! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Problemas con los prisioneros? Voy ahora mismo. Oye, no huyas. Rata asustadiza. ¿Quieres jugar a las vencidas? ¡Vamos! No, está bien. ¡Hazlo! ¡Ah! Así se hace. ¡Miren esos músculos! Yo también tengo músculos. ¡Ah! 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 ¡Guau! El hombre musculoso no entendió la insinuación de Laya. ¡Le está guiñando un ojo! ¡No puedo creerlo! ¡Laya ganó! ¡Oh! ¿Debería decir que compró su victoria? ¡Incluso se lleva una copa de oro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Hey! ¡Espera! ¿Puedes tatuarme también? Ah... Ok. De acuerdo. Quiero este. ¡Un león muy aterrador! ¡Te costará caro! ¿Es todo lo que tienes? ¿Un dólar? ¡Estás en bancarrota, Joshua! Está bien. Haré... Algo. Me pregunto cómo será un tatuaje de un dólar. Muy bonito. Muchas gracias. ¡Hey! ¡Guardia! ¡Ven a ver esto! Te quedarás con la boca abierta. ¡Tadá! ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¡No! ¿En serio? ¿Un gatito? Bueno, un león es solo un gato grande, ¿no? Hola. Quiero un tatuaje. ¿Ah? ¿Ya llegaste? ¡Qué veloz! Quiero esto en mi brazo. De acuerdo. Parece que Laiya es muy sensible. ¡Se desmayó! ¿En serio? Oye, apenas te toqué. Ahorra tiempo y le hace un tatuaje falso. ¡Es una estafa! Ni siquiera lo notará. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Y mi oro también. Al menos me hizo el tatuaje. ¡Sí! ¿Quién es el chico malo? ¿Qué? ¿No ves que estoy hablando por teléfono? Hay un nuevo iPhone 20. ¿Quiere continuar la charla en él? ¡Guau! ¡No puedo creer que estaba usando esto! ¡Adiós! ¡Y es dorado! ¿Qué hará este botón? ¡Guau! ¡Apareció un holograma de su amiga! ¡Se siente como si estuvieras aquí! Bueno, eso es lo que yo llamo tecnología de punta. ¡Oye! ¿Ah? ¿Quién habla? ¡Oye, estoy aquí abajo! Alguien está en mi retrete. ¿Puedes oírme? Soy yo, Jim. ¿Jim? ¡Hola! ¿Cómo estás? Parece que el amigo de Jojo a lo contactó a través de las tuberías que conectan al retrete. ¿Ha enloquecido? ¿Qué? ¿No ves que estoy hablando por teléfono? Hay un nuevo iPhone 20. ¿Quiere continuar la charla en él? ¡Guau! ¡No puedo creer que estaba usando esto! ¡Adiós! ¡Y es dorado! ¿Qué hará este botón? ¡Guau! ¡Apareció un holograma de su amiga! ¡Se siente como si estuvieras aquí! Bueno, eso es lo que yo llamo tecnología de punta. El médico le dijo a Joshua que tiene una deficiencia de hierro. Por eso está tratando de comer uno de sus barrotes. ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Se rompió un diente! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Aún tengo mi chicle! ¡No pensarás pegarlo con ese chicle! ¡Oh, sí! ¡Lo hizo! ¡Ew! ¡No sabía que le gustaba leer libros! ¡Auch! ¡Se cortó con una hoja! ¡Oh, no! ¡Estoy sangrando! ¡Llama a emergencias! ¡Rápido! ¡Necesitamos un médico! ¿Alguien llamó a emergencias? ¡Mi dedo! ¿No estás exagerando un poco, Elaya? Tendré que inyectarle analgésicos. ¡No, agujas, no! ¡De acuerdo! ¡Sin analgésicos! ¡Entonces, un apósito! ¡Vaya! ¡Hasta el apósito está bañado en oro! ¡Eso no es todo! ¡Un caramelo de oro para un buen chico! ¡Gracias! ¡Ahora me siento mucho mejor! ¡Yupi! ¿No luzco rudo? ¡Hasta tengo grills! Mientras tanto, Joshua también se prepara para su cita. ¡Limpia las telarañas! ¡Ahora estiro mi manta y listo! ¡Me dibujaré un reloj para parecer más sofisticado! ¡Y también! ¡Gafas! ¡Me hacen ver inteligente! ¡Listo! ¡Hola, mi querida dama! ¿Se sentaría a mi lado? ¡No tiene una novia real! ¡Pero aún así tiene una cita! ¡Una cita con un cartón! ¡Tienes esta linda dama! ¡Parece que es amor a primera vista! ¡Una flor para ti, preciosa! ¿Para mí? ¡Oh, gracias! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Sí, señor! ¡Adiós, señor! ¿Qué pasa entre ustedes dos? ¡Nodo! ¡Oh, ya casi es la hora de mi cita! ¡Un momento! ¡Todo es un desastre! ¡Necesito un cambio de imagen! ¡Guardia! ¡Toma este dinero! ¡Pero mejora este lugar! ¡Quiero que luzca perfecto! ¡No, no! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Wow! ¡Una estilista personal! ¡Lo viste! ¡Ahí está bien! ¡No! ¡Tráelo de vuelta aquí! ¡Será mejor que te decidas rápido! ¡Porque tu novia está llegando! ¡Wow! ¡Luce increíble! ¡Listo! ¡Todos afuera! ¡Largo, largo, largo! ¡Ya está aquí! ¡Vaya! ¡Incluso cenarán en un restaurante de cinco estrellas! ¡Una propina para ti! ¡Ya puedes irte! ¡Wow! ¡Eres genial!